¡Suscríbete al canal! Y lo de Toh es importante Sobre todo, también si escucháis la pronunciación en inglés Y os acordáis, vale que es cada mucho tiempo Sobre todo si estáis siguiendo la serie y tal Vale que es cada mucho tiempo que conseguimos un Ed Magnus Y nos dice... Pero bueno, id recordándolo Más adelante se depelara La primera vez que jugué Es una voz que como que tan distintiva Que la primera vez que jugué a esto Me quedé rayadísimo cuando escuché en cierto personaje Una voz similar o la misma voz O sea, dije... No puede ser Si cada vez que cojo un Ed Magnus Suena una voz que me... O sea, que se me hace muy parecida a este personaje Y... Si estáis atentos No sé O sea, igual os estoy jodiendo un poco Pero... Porque cuando escuchéis... Nada, no creo que... No creo que vayáis a caer en el este Así que nada, no digo nada más Pero estad atentos a la voz Por si os suena en algún otro personaje Cuando llegue el momento en el que conozcamos a ese personaje No voy a decir cuál es Porque si no os spoilearía Muy fuerte el juego Pero bueno De hecho Tampoco... Bueno Vamos a dejarlo ahí Inútiles mortales No importa lo que hagáis No importa lo que intentéis No podéis evitar lo inevitable Buah, es que es un spoiler brutal El mundo está en mis manos Soy el brazo ejecutor de la venganza divina Es un spoiler brutal si reconocéis la voz Porque está diciendo cosas importantes Buah, los brackets me están jodiendo la boca ya Que va siendo hora de chapar stream Stream no Porque esto no es un stream Esto va exclusivo para YouTube Y ahí Liu Ya sí que apareció en plano Vamos a ver qué pasa con el Ed Magnus Me iba a apartar Pero yo creo que no... Espera Hay otro Dos haces de luz El imperio no está en esa dirección Nos está indicando dónde están el resto de Ed Magnus Creo, recordar Mira y el imperio ¿Qué significa todo esto? Pues que los dos Magnus que quedan Están ahí Digo yo Vale, y ahora se ha liado partísima Como siempre Sabina, suéltalo Al menos lo ha soltado Parece que Sabina es más de final que Liu Aunque bueno, Liu ya se ha justificado Le perdonaron y demás Pero algo está sonando Vale, le coge caras Phil, esta vez caramos los buenos ¿En serio? ¿Has conseguido el Magnus prohibido? Yo recordaba que pasaba algo más Me sonaba un montón que pasaba algo más Pero vale, parece que esta vez ganamos los buenos Por fin Y no es razón del imperio Menos mal Bueno Acabo de recordar Que en capítulos anteriores Estaba el emperador Geldoblin Hablando con la reina Corellia Y dijeron... De hecho, bueno Sale en la intro también Ed Magnus Nunca he oído de eso Y se fueron y demás Y bueno Recordaréis lo que pasó Todo está muy tranquilo Si se lo llevamos a la reina Corellia Se convencerá de que le contamos la verdad Estoy segura de que nos ayudará a frustrar Los objetivos de Geldoblin ¿Pero por qué no ha aparecido nadie el imperio esta vez? Incluso estando el propio Geldoblin aquí Si Imaginad a que ese Fulon nos estaría siguiendo Ya nos enfrentamos a él O sea, con él A él, mejor dicho En la biblioteca arcana Que eso... Y he recordado hasta el nombre El imperio no se lo ha dado por vencido tan fácilmente Podéis estar seguros Yeah Si, a decir verdad La larga sombra del imperio llega incluso hasta nosotros ¿Qué quieres decir? Uy, Liuz Que tiene la pipa en la mano Liuz Con la pipa en la mano Bueno, la tromba o lo que sea esa puta mierda La larga sombra del imperio llega hasta nosotros Otra vez O sea, ¿por qué cojones le perdonas la primera vez? O sea, es un tío del imperio Bueno Vamos a ver que no es tan sencillo como eso Pero... Tampoco voy a hacer spoiler El caso es que nos está traicionando otra vez Liuz Sabía que no podíamos fiarnos de ti Y aún así lo hiciste O sea Que te engañen una vez es culpa del que te engaña Que te engañen dos ¿What? No recuerdo esto No recuerdo esto Hostia, no lo recuerdo Sabina Tengo motivos para creer que perteneces al ejército imperial Ah Ya recuerdo ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, sí No, ya recuerdo Estaba yo mal pensando Con razón Pero bueno ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué? ¿Qué? No modo No modo Estoy seguro de eso Su estilo de su técnica no deja lugar a dudas Es un soldado del ejército imperial Un miembro de las fuerzas especiales de la élite Creo ¿Me equivoco, Sabina? No No, no puede ser Al fin y al cabo no conocemos nada de ella Y tiene bastantes skills de combate Digamos que lo soy ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Me están vacilando, gilipollas? La Sabina aquí mola bastante Luego No tiene mucha personalidad Pero aquí mola bastante Tú, nos has traicionado No necesariamente Solo me preguntasteis por mi nombre No quien era Razón tiene Porque aquí la gente se fía A la primera de cambio O sea que bueno Yo, tú Tienes razón Pero el Magnus Lo tiene caras Que se enfrenta a la Sabina ahora No es muy inteligente Sería en plan Lo suyo sería Explicar lo que ha pasado ¿No? A no ser que sea una espía De verdad Vamos a... Claro, es que yo juego con ventaja Porque de esto sí que me acuerdo ¿Qué hacemos, gente? ¿La vamos a luchar? Vamos a darle a luchar Pero lo suyo es no luchar Así se habla Sabina, no vas a poner tus manos Sin pelear sobre este Magnus prohibido Ella no quiere el Magnus prohibido Pero bueno Es un malentendido todo Ni hablar de eso Si hay que pelear Se pelea Y peleamos con Liuz Esta es una de las Y no tengo O sea, vamos a tener Un montón de comandos de paz Por la pereza de no llenarle El mazo a Liuz Pero bueno Yo que sé Combate contra Sabina Había dicho que íbamos a acabar El capítulo con el boss anterior Y vamos a tener doble boss A no ser que esto De hecho esto Seguramente sea otro capítulo Así que ignorad lo que estoy diciendo Aunque va a ser muy corto Es 49 De daño a Sabina Vale, 2, 3 Oh, tenía el 1 1 No tengo otro 2 Vale, vamos a hacer la voz Lo que sea, da igual Y un finisher de fuego Vale, 309 Más 6% 328 Vale, defensa de luz Vale, aquí hay un montón de comandos de pasar Vale, 1 Al menos tienen valencias Me da para combinar Eso está guay 2 La foto a Sabina Ah, sé que hacer fotos a los aliados No se venden por mucho Pero cuando el aliado es enemigo De hecho Recuerdo que esto ya lo he comprobado Y cuando el aliado es enemigo Sí que se venden por mucho Esto sería una foto súper única Vale 3, 4 Iba a combinar con oscuridad Vaya gilipollez Vale, nada Vamos a cortar todo esto Vamos a pegarle con lo que salga Eso es Ya os digo, gente No había necesidad de enfrentarnos a ella De hecho creo que marcando la otra opción Igual Hasta nos enfrentamos igualmente a ella O algo así Porque cada vez se pone todo loco No Creo que nunca he probado la opción De no enfrentarnos a ella Pero sé Que no Hay que enfrentarnos a Sabina Ahora sabremos por qué El chico está teniendo más vida Que su puta madre Y luego cuando está en nuestro equipo No tiene tanta vida Pero bueno Tenía que ser un combate contra vos duro Flecha de fuego Nos hace hasta finish, Sabina O sea, Sabina está peleando en serio ahí Vale Tengo los niveles de vida bien Vamos a combinar un pasar Con una tromba Con la voz Y el vino se me ha vuelto vinagre De no utilizar a Liuz Con un gallo Con la obertura Repoker de ochos Aunque unos ochos son un poco malos De hecho creo que ya lo he dicho más de una vez Pero los finales de Liuz Hay algunos que son de los que más me gustan De todo el puto juego No sé de hecho por qué trato tan mal a Liuz Porque no lo uso nunca O sea, como personaje está guay No sé Hostia, mierda Estaba yo pensando en qué combinación hacer Y al final no he hecho absolutamente nada Vale, vamos a hacer Cinco Seis 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 No me toca otro cinco Qué putada Así que nada Como cortado Finisher de oscuridad de nivel dos Y va a caer con este ataque Estoy casi seguro Si recuerdo más o menos su vida Vale, pues no he recordado una puta mierda De hecho no está ni Ni en modo débil Digamos Vale, aún así debería quedarle poco Cuatro Cinco Seis Va a ser una escalera muy triste Bueno, ha mejorado al final Pero ha sido una escalera de cuatro, cinco, seis, siete, ocho Con tres pasas O sea, bueno Me va a aumentar el daño un 64% Pero como era todo comando es pasar No le quitamos mucho Vaya putada Vale, aquí Sé que no tengo muchas oscuridades equipadas Es que dos Cuatro Cuatro Dos Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Dobles parejas De cuatro, seis, dos De fuego y luz Ciento y seis de daño Y aguanta este boss Más de lo que Yo recordaba Vale, vamos a pegar directamente ya con todo No puedo Oh, mierda No podía mezclar luz con oscuridad Con el ataque de Espíritu Acompañante Porque iba a ser contraproducente Y al final no he hecho la quinta carta Vamos a quitarnos cosillas de por aquí Vale Joder Tengo más comandos pasados que su puta madre por aquí Ahora sí que debería estar quedándole bastante poco a Sabina Que de hecho molan un montón sus Sus alas del alma Creo que se llamaban Como de pavo real Molan un montonazo De las alas que tiene el juego Son de hecho Creo que las jamás me gustan Sela tiene como alas de hada Que ala es el ala que tiene Aparte de la mecánica Tiene como ala de A ver si se le ve Como más de pájaro chungo Liuz directamente no tiene alas Porque creo que Por lo que estoy viendo ahí No tiene alas Los soldados del imperio Usaban alas mecánicas Aún así Usaban alas mecánicas Teniendo las suyas No sé por qué Liuz en combate Me estoy fijando ahora No saca sus alas Ni siquiera saca las alas mecánicas Cápsula de emergencia Se está curando 330 Ya está jodida entonces Vale vamos a hacer Esto Con esto Con esto Y poquito más por aquí No tengo ni agua En el puto vaso De tanto beber Estoy O sea llevo tantas horas Grabando y demás Que me habréis visto Que cada vez que digo una frase Cojo agua Cojo agua Si no la garganta me muere Gente me muere Seguro que resulta Hasta molesto Que digo una frase Agua Digo una frase Agua Todo el puto rato Vale cojonudo Vamos a seguir dañándola Uno Uno Lo vamos a dejar en Uno Uno Anda energía Y Sabina Que debería estar Yéndose Prácticamente Al pozo Debería Debería Que darle Muy poquito Vale No es quita cero Porque he defendido Su ataque de fuego Con bastante agua Y todo el físico Justo 146 148 De defensa Puta madre Todo eso Vale vamos a pegar Aquí con Liuz Con lo que podamos Porque tengo Más comandos Pasar Que cartas En el mazo De hecho tengo 40 de capacidad De mazo Y tengo 10 de pasar O sea Eso es un 25% De todo el mazo Vale vamos a Ver si Cae ya Debería caer Ya dentro de poco Trio de 6 es Hoy había hecho Una tromba de oscuridad Si no acabaría con De hecho incluso Me sale rentable Me sale rentable El póker Porque la tromba de oscuridad Es de nivel 1 Y Se van a anular Creo que no me sale rentable Ni incluso con el póker Pero bueno Así me despliqueo Un poco el mazo También 89 de daño Hubiera quitado Más o menos lo mismo Vale 5 5 5 6 Vale pues mira Como ya está roto Ataque de espíritu Acompañante Más hace ¿Cómo se llama? Crono No sé qué Retalo temporal Que no ha dicho eso Tocadas Pero bueno Lo han traducido Como les ha salido Un poco la polla Y debería morirse Ya Joder Como está costando Sabina O sea Tiene más piedad Que yo que sé Ahí justo acaba Vamos a quitarnos Soy mejor de lo que pensaba Más que eso Que está peleando 3 contra 1 Más que nada Porque es un puto mal entendido Ya lo digo yo Pero bueno Relajaos No pertenezco al imperio ¿Qué? ¿Entonces? ¿Por qué has luchado ¿Por qué has luchado Con nosotros? Eh Creo recordar la respuesta Y me encantaba Exactamente Habéis llegado Una conclusión precipitada Y habéis atacado Yo solo os he devuelto Por favor O sea en plan Me habéis juzgado mal No sé por qué estoy fuera De cámara Me habéis juzgado mal Y me habéis atacado Pues yo Os lo devuelvo Pues puede que tengas razón En eso Pero Pero Que te calle la puta boca Vamos Salgamos de aquí Estoy deseando saber Qué piensa la reina De este Magnus Ah Tenemos que bajar Todo el puto árbol Vamos Macy Volvamos a la aldea Muy bien Sabina Siento haberte preocupado No pasa nada Ya sabes Ya lo sabes Para la próxima vez Ok Nos transportan directamente O Buah Y le he hecho tres fotos Foto rara de Sabina Si fuera una foto de Sabina Como es una liada Se vendería a poco En la tienda Pero creo que La foto rara de Sabina Al ser tomada Cuando es enemiga Nos la compren muy cara Aunque no se ha caracterizado Precisamente Por su simpatía Sabina tiene una sonrisa Cautivadora Aunque solo la muestre Muy de vez en cuando Una foto así Se considera un retrato De gran calidad Por lo que podría Alcanzar un buen precio De hecho tenía esa sonrisa Porque es en plan Se creen que soy Lo que no soy No sé En plan Y está con Como diciendo Os estáis equivocando Y solo lo sé yo Pero bueno Voy a seguir el juego Sabina espera Sabina no espera Nadie Y aquí Creo que las guardianas Habrán dicho Nos ha salido Está rentable Dejarles pasar Porque a saber Que han hecho Que ha florecido El árbol Nos están celebrando Por ahí De fondo Tiene carácter Pero no creo Que sea una mentirosa Lo dices De tu larga experiencia Conociéndola De hace 10 minutos Pero bueno Y se la también Sí Yo también creo Que lo podemos confiar En ella ¿No te parece Liu Liu sabe un poco Si todos lo creéis así Yo no me voy a poner Teniendo en cuenta Que tú fuiste El primero que traicionó Vale que estaba Bajo un hechizo No sé qué Pero bueno O que te forzaron Y tal Bien pues ya está Ahora volvemos a la ciudad Hey Me pregunto Si el doble Me habrá dejado De verdad La isla Y regresado a su imperio Espero que no nos esté Esperando en el palacio Armado hasta los dientes Y listo para atacar Es el lunático Es el último Con que me gustaría Encontrarme Yo no me preocuparía demasiado No intentará Nada así Delante de la reina Corellia Estoy de acuerdo El imperio No querrá Estropear Su relación General 99 Al menos todavía no Importante Todavía no Porque Ya sabemos Como se agasta El imperio Basta ya De echarla En marcha Eso es Ahí he metido Un poquillo de turbo No me gusta Hacerlo en Maticaitos Pero Para que se viera El árbol Hace unos días Supongo Para cuando veáis Esto Y me ha gustado Mucho Gastar la tarde En vez de hacer Una stream Y demás Como Vengo haciendo Stream diario Ya lo expliqué No voy a repetir Me ha gustado Mucho Emplear esta tarde En grabar Batenkaitos Así que Así que A pesar De que Hay que ser Muy activo En los streams Y hay que Hacerlo diario Sacaré Tiempo Para compaginar Ambas cosas O para hacer Días enteros De Batenkaitos Algún día Que no esté Muy de humor Para stream Y demás Lo intentaré Porque Cada vez que juego A esto De hecho Por otra parte No debería jugar A esto muy de seguido Porque cada vez Que juego a esto Como que Me alegra muchísimo No sé Es un juego Que me encanta Así que nada No me voy a enrollar más Que siempre Me puto enrollo De la hostia Muchísimas gracias A todos los que Están viendo la serie A todos los que Hacéis llegado A esta parte del vídeo Que vais a ser Probablemente Ninguna persona Pero si alguien Ha llegado hasta aquí Que me deje un comentario Sobre todo En esta serie En el resto de series Podéis apoyar Con un like Para que Youtube Posicione mejor Los vídeos Y demás Pero Batenkaitos Están de nicho Que yo prefiero aquí Que me dejéis comentarios Si os está gustando La serie Y demás Así que lo he dicho Si alguien ha llegado hasta aquí Que me deje un comentario Y por lo demás Nos vamos a despedir por aquí Así que muchísimas gracias A todos Y nos vemos en la próxima Que espero que sea muy pronto Con más Batenkaitos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!